La Pampara Prendía Fuck you Tú no entiendes Fuck you Tú no entiendes Fuck you Bien Bien Bienvenidos chicos a un video más Al puto video de hoy Que todo el mundo estaba esperando chicos Hoy es el gran sorteo chicos Y tengo todo ready para empezar el sorteo Hoy es el gran día Tenemos la Pampara de la Pampara Me imagino que ustedes están en casas así Aprieten bien las nargas Instrucciones de como no morir de un infarto Aprieta bien las nargas Agarra bien tu silla Y prepárate para el Tu 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 Jejeje Bueno chicos bienvenido Estoy super feliz Super contento El video duró un poquito para subirlo Porque lo estaba editando Y todo eso No llegué a tiempo para hacer el video Así que Como quiera llegué Estamos aquí Y eso es lo que cuenta Muchísimas gracias Miren Gracias a todos Por apoyar este gran proyecto Este canal Seguirme Aguantarme Soportarme Bueno chicos Le doy muchísimas gracias a todos No olvides que si no tienes gremio Eres nuevo jugando Albion Eres viejo No hallas un gremio En cual encajes Eres bienvenido a unirte a mi gremio El cartel de Cali En el discord del gremio Está ahí abajo en la descripción del video Y así pueden también unirse No importa la fama que tenga Ya estamos en zonas negras Así que Buenísima 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 El cartel de Cali Ya llegó a zonas negras Y vamos a darnos a conocer Yes Bueno chicos Swagger ¿Cómo vas a hacer el sorteo? ¿Cómo? Fácil Chicos Hay una página Donde yo puedo poner el link Del video Ahí voy a poner el link Y el automáticamente Elige un ganador Y automáticamente va a elegir El otro ganador ¿Cómo? Si tú estás suscrito al canal Si comentaste Y diste tu like ¡Ja! Ya estás ahí Así ¡Así de ganar! Así que no te muevas De ese asiento Y vamos a ver Que lo que con que lo que ¿Ok? Bueno Nada más Lo primero es Entrar aquí ¿Ok? Esta es la página ¡Tarán! Esta es la página chicos Esta es la página Donde yo voy a poner El link Del video Del último video Que dice Sobre el sorteo Que dice Y aquí vamos a ver Que comentario Es el ganador Así que Vamos a ver Vamos a ver No vamos con el primero El primero Es 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 Y le dimos Click A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falla técnica No me maten Que no es culpa mía Ok El video es este El link Es este Y el link Se pega aquí Hay que pegarlo aquí Y vamos de nuevo A ver A ver A ver Le damos Si Calgó ¿Qué comentario? ¿Cuál comentario? ¿Quién será? ¿Quién será? Joder Puta madre ¿Quién? 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 Gracias a ustedes Ya somos ¿De dónde salió este video? Ah, ok Bueno Este es el video Mírenlo ahí Mírenlo ahí Ganador premium gratis Para el sábado Ok Hoy Hoy Vamos a ver Elegir a uno Random Ok Elegir un ganador Random Que Dios Lo bendiga Y lo acompañe Porque yo tengo las nalgas cerradas Vamos a ver Y este es el primer ganador Este es Mi primer ganador Chicos Este de aquí De De Anche 79 De Anche 79 Felicidades Te has llevado Uno de los premiums Ok Te ha llevado Uno de los premiums Déjame anotarlo aquí Cogerlo en un blog De nota Se ve bien Mi isla Dice Ok Vamos a ver Aquí Lo copio Un blog de nota Note pack Ok Vamos a ver Blog de nota Aquí Y Pongo Ganadores Ahí Tenemos El primer ganador Ese es el primer ganador Chicos Felicidades Mi hermano Espero que lo Disfruten Por favor Como te digo Entra a mi discord En el discord Del gremio No Vamos a hacerlo Más fácil Déjame un comentario Con el nombre De tu PJ En el juego En Albion Y así yo me pongo En comunicación contigo Y como te voy a entregar El premium De un mes Ok Así que muchas felicidades Vamos a ver Quien es el próximo A ver 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 Cinco Cuatro Tres Dos Y go Tenemos otro ganador, chicos Y es este, el ganador Brando Julián Caravante Caro Diablo, demonios Joder, tío Joder, qué nombre Mi respeto para usted Ojalá me gane ese premium Y sabes lo que se siente Tener una isla personal Que ya llevo 12 millones de fama y sigo pobre Que la pámpara me dé fuerza Pues sí, la pámpara de la pámpara Te dio fuerza, muchísima Fuerza, ok Eres otro feliz ganador, gracias por Apoyarme, gracias por estar ahí Constantemente, gracias a todos Todos son importantes para mí Así que, según sigan apoyando los videos Sigan comentando en todos los videos No solamente en lo que hago sorteo Comenten y denle like a todos los videos ¿Por qué? Porque eso me posiciona en un mejor top Y eso me ayuda Y lo que ustedes me ayuden Yo se los restribuyo a ustedes también Ok Yo pienso aportar De lo mismo que ustedes me aportan a mí Aportarle a ustedes con sorteo En la próxima Voy a hacer Un sorteo Voy a ver qué hago Si hago un control USB Un teclado Gamers Mouse Gamers Estoy pensando Tengo Mouse Gamers por aquí Mouse Gamers por aquí Tengo Mouse USB Gamers Por aquí O sea Hay un montón de cosas que puedo hacer Por ustedes chicos De verdad que sí Así que sigan apoyando Sigan comentando No te muevas Porque dije que iba a dar una sorpresa Depende del apoyo Pedí 2000 suscriptores Y me dieron 2043 Hasta el día de hoy Muchísimas gracias Hoy Voy a dar Un sorteo de Un millón Un extra Es para un millón Déjame copiar aquí Este ganador Este ganador Este ganador Brandon Lo mismo para ti Déjame un comentario En este video Que voy a subir ahora Déjame un comentario De los ganadores Diciéndome el nombre De su personaje En Albion Online Y así yo lo agrego Y hacemos los trámites Ok Puff Ahora Un millón Ok Vamos a dar Un millón Por aquí Un millón Un millón Un millón Bueno Que la pampara Este con ustedes Ok No se va a salir el mismo Ok Así que vamos allá Y Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver 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 Crepsom Y T Crepsom Y T También es un feliz Ganador De un millón Así que Crepsom Por favor También lo mismo Deja tu comentario En este video Y Dime el nombre De tu personaje En Albion Para entregarte Tu premio Ok XD Siempre me haces Cagar de la risa Sos un crack Sigue así Suerte Muchísimas gracias Eso me da mucho ánimo Mucho Por eso le digo Lo de los comentarios Eso le da mucho ánimo Al youtuber A la persona que hace video O sea Le da mucho mucho ánimo De seguir avanzando Se lo agradezco mucho Y de verdad No olvides suscribirte Dale like Si no estás suscrito Suscríbete Ya que el 80% De lo que ven mi video No están suscritos al canal Que es una pena De verdad Pero me gustaría Más apoyo de la comunidad Así que No olvides suscribirte Dale like Compartir Comentar Y estar pendiente Porque pienso hacer Otro solteo pronto Así que sigan apoyando Mientras más apoyen Más solteo hago Así que yo soy R Swag En la pampara De la pampara Y me despido Chao Chao No voy a ir No voy a ir No voy a ir Gracias.